¡Suenan la campana! ¡Empiezan las emociones! Pollera de Argentina para Jessica Bob Puramente de turquesa está Roxana Colmenares que solió a tirar solió a meter izquierdazo a fondo a imponer respeto, a mostrar que no vino de paseo aquí a Racing de derecha de Bob se planta en el centro a la venezolana quiere con la izquierda, queda en el aire sin complejos la de Caracas repiquete, se mueve Bob tomándose con calma el arranque con experiencia la Tuti atención que cruzó arriba Colmenares imperfecto pero conectó tira la de Venezuela errática pero con entusiasmo sabe que es la oportunidad de subida es muy no favorita y busca el batacazo de entrada ahí va con ojo de tigre pero sin embargo mete la izquierda cruzada Bob tira Colmenares no da paso atrás la de Venezuela estudiando la maniobra Bob quería con el gancho Colmenares no llega bien protegida la Tuti más allá del primer viandazo después le pegó al aire Colmenares y llegaron las réplicas de Bob no tiene precisión pero si ganas mientras que Bob no se expone innecesariamente va con la derecha boleada Colmenares aterriza en la guardia de Bob soltando el jabla a Tuti cruza la derecha llegaba con el gancho Colmenares advierte Sánchez soltando la izquierda larga la de Venezuela trabajando abajo Bob cruza la derecha quiere con 1-2 falla Colmenares que se desarma cuando tira González se deshace pierde las formas no tiene movimientos armónicos pero si tantas ganas que a veces se excede veremos si le queda pila para seguir tirando a fondo como hizo en este round tira, tira, tira Colmenares retrocede Bob buena derecha de la Tuti para meter la foto de cara al final del primer asalto segundo round veremos si acelera Bob o si sigue con energía Colmenares que solo izquierdazo limpio tira el golpe bien abierto achicándole de Venezuela es desordenada Colmenares pero me parece que si pelea de otra forma pierde linda derecha de Bob anticipó la Tuti va de vuelta con la derecha en partida llega sobre Colmenares otra vez el cruzado a fondo de Bob es audaz es temeraria pero con esos atributos solo permite el lucimiento del boxeo de la Tuti carece de defensa Colmenares es una moneda al aire cada vez que pasa el ataque porque baja la guardia no se protege con la que no tira juega el límite la de Caracas se ubica en el centro Bob suelta ya Colmenares falta para esta pelea pero yo me empiezo a preguntar Jurnet ¿será cierto esto del título mundial? porque la campeona OMB es nada menos que Evelyn Bermúdez déjeme soñar llega arriba arriba Bob siempre plantada haciendo cara de que no le pasa nada a Colmenares cruza la izquierda a Tuti mete abajo buena mano arriba la hizo mirar las luces a Colmenares llegó Bob las variantes de la Tuti dos veces con la izquierda la impactó no lo esperaba Colmenares es la pelea Marcelo para analizar si puede de todas formas Bob ir por otra corona de forma competitiva porque en la última victoria no lució ante una rival de récord corte discreto Graciela Cortés de México llegaba con la derecha Bob empieza a quebrar a Colmenares que tira todos los golpes al 100 y eso cansa prematuramente busca el cuerpo Bob 23 segundos tira al 100 y la Tuti se los bloqueó todos estocada de Bob entendiendo que si la empieza a minar abajo ha cruzado limpio bien abierto quiere responder Colmenares no pierde la paciencia Bob va con la derecha busca abajo la de Venezuela cruza a la izquierda paso lateral para Bob filtrando la derecha cuando suena la campana quinta venezolana que enfrenta Jessica Bob luego de Ana Fernández Carolina Álvarez Débora Rengifo y Joana Zúñiga salió a tirar otra vez Colmenares se la va a rifar la de Venezuela se la va a rifar responde rápido Bob en cantidad llega antes tiene más calidad por eso la expone la deja expuesta la de Venezuela allí va Bob quiere con la izquierda falla con la derecha Colmenares deja la vida en cada impacto así que no tiene justeza cruza la izquierda Bob atención que se ha pateado Colmenares precioso el cruz de izquierda ese es un golpe con dibujo González son bien contrastantes en técnica sobre todas las cosas sin embargo va la de Venezuela quiere con la derecha anticipada con el shot Bob es tan peligrosa con los ramalazos como fácil pegarle a Colmenares otra vez mostrando escuela con la izquierda en punta Bob sale del fuego Colmenares que le digo más allá de las falencias así se pelea un título del mundo digo la posibilidad de pelearlo en este caso es el latino pero digo soñar con ganarlo así se pelea afuera bueno tiene un récord de 9-1 con 7 knockouts se ve que pega fuerte claro que escaneando el récord uno ve que la oposición ni de cerca está a la que le puede ofrecer Bob pero cuanto menos tiene la mano pesada Colmenares y a eso apuesta lindo cross de derecha de Bob la hizo cabecear a Colmenares la mejor mano de la pelea fue de la Tuti a ver si acelera para intentar sacarla quiere responder con golpes imperfectos Colmenares mide con el shot Bob tiene todavía tiempo quedan 18 segundos avanzando Colmenares trabajando con la estocada la Tuti quiere que la encroza de izquierda quedan entrelazadas se aleja Colmenares que empieza a sufrir el duelo un, dos, tres impactos de la de Venezuela para mostrarse en pelea sin embargo está bien cerrada Bob cuando suena la campana conocida venezolana que vino varias veces aquí y ha tenido varias chances mundiales cuarto round aquí estoy viendo Marcelo que las víctimas de Colmenares ninguna había ganado ni siquiera una pelea 0-13 el combinado lindo upper de la Tuti tremenda mano de Bob que va mete la derecha empieza a quebrar a Colmenares que todo lo que le tiran lo recibe con la cara demasiado oficio demasiada lona recorrida Bob la hace valer regulando también los ritmos los tiempos de la pelea decíamos en el primer round que este tipo de oponentes no hacen otra cosa que hacer lucir a la Argentina lindo derecha por sobre el jab de parte de Bob está encontrando buenas fotos cruza a la izquierda mete otra derecha en pleno mentón de Colmenares a ver si acelera Bob trabaja con el gancho cruza a la izquierda arriba me parece que Bob siente que si pone tercera la saca se mueve Colmenares valiente la de Venezuela sin embargo va Bob 1-2 de la Tuti se planta como zurda Bob vuelve a diestra 1-2 de Colmenares para salir del fondo sin embargo no tiene argumento boxístico para intentar torcer la pelea trabaja el cuerpo Bob cierra arriba pega al aire Colmenares se empieza a demostrar la verdadera diferencia boxística entre una y otra ascendente de Bob toca con el jab cruza a la derecha falla con la izquierda ensayaba la cintura sin réplica Colmenares lo más peligroso de Colmenares puede ser esa trenza que en forma de látigo luego de hacer cintura quizá lastime pero está cada vez más lejos que no entre en el ojo esa claro por eso buscando otra vez pasar al ataque Bob contra las hojas quedó Colmenares buscando al cuerpo trabajar la Tuti cierra con la derecha a la cabeza quiere con la izquierda se lo toma con calma con paciencia amenaza con la mirada Colmenares pero recibe el cruzado de derecha de la Tuti la maneja en automático Bob que nos dijo que es su sueño pelear con Jessica Bob voluntad hay esperemos que se pongan de acuerdo quinto round y veremos si Bob decide sacar a Colmenares o acelerar para eso porque quizá la pelea de Marcelo en algún momento se lo pida no sé si por punto será suficiente a eso voy exacto sí sí llegará un momento que ese lucimiento tiene que trasuntar en una definición contundente que seguramente irá a buscar Bob buen cross de izquierda de Bob cerraba con el golpe al cuerpo está tres cambios más arriba en velocidad de Colmenares cuando se va Colmenares recién tira le llegan diferido a la de Venezuela que mete 1-2 hablamos de Evelyn Bermúdez porque es la campeona OMB y FIB de esta categoría y esta pelea Bob Colmenares se hace por el latino OMB la otra campeona es Jessica Neri Plata aquella que le sacó el título de la asociación a la Tuti la mexicana también es campeona del consejo y hoy retuvo en Alemania esa corona menos de un minuto va Bob buena derecha cruzada otra vez en pleno mentón de Colmenares que quiere salir con la derecha a fondo se la juega con el envío cruzado de la de Venezuela 40 segundos va allí va Bob repiqueteando la Tuti buscando abajo se la juega con los ganchos Colmenares en base a plena juventud a los 24 años que la mantienen con energía busca la zona blanda Colmenares cruza a la izquierda trabajando con una cintura extraña González porque queda mirando la lona para mí que quiere meter el trenzazo llegó bien con el gancho Bob cruza a la izquierda está contra las hojas Colmenares ¿qué hace? trabaja Bob llega arriba mete el cruz de derecho se ríe la Tuti como diciendo no entiendo lo que veo porque Colmenares ensayó una maniobra completamente antivoxística cuando suena la campana los auriculares sexto round la pelea ya le pide creo Marcelo un poco más a Bob si ya estamos bien entrada la segunda mitad y sería lindo que nos regale una definición contundente pero aguanta la piba de Venezuela ya demostró ser mejor mucho mejor ahora bueno derecha de Colmenares se la juega a fondo otra vez apuntando a la cabeza de la Tuti plantado con la guardia alta Bob la motivan desde la esquina a Colmenares como diciendo dale que todavía se puede si apuestan también a la juventud son 15 años menos que tiene Colmenares respecto a la Tuti va Bob parece que está cambiando el aire de la Tuti tiró poco ovió poco las piernas la vio resoplar un par de veces pero sigue mantando espera Colmenares tampoco tira Bob a continuación de esta pelea el título argentino ligero Dutra contra Martínez Lucero y cierra la noche Maxi Maidana enfrentando a otro venezolano Jason Juárez por el sudamericano Gallo ascendente de la Tuti linda mano perfecto dibujo pero no continuó con la acción de ataque creo que eso le pide el duelo otra vez derechazo ascendente de izquierda ahí llegó la combinación tremenda la combinación de Bob que después recalcula se lo toma con calma como que se conforma con mostrar que es mucho mejor no es una pegadora Bob hay que marcarlo además la venezolana está mostrando que encaja los golpes y absorbe 10 segundos va Colmenares a ver si mete la última la venezolana para entusiasmarse buen trabajo de cintura de Bob los 42 a 45 grados en tierra séptimo sale con el jam firme Bob se planta con el 1-2 Colmenares cruza a la izquierda busca con el gancho parece no hacer Mejan Bob que va tirando a la zona blanda avanzando sin temores 1-2 de Colmenares que es valiente no vino a cobrar el cheque solamente González linda la derecha de Bob explotó en la cara de Colmenares que aguanta y aguanta Marcelo si va a cobrar el cheque y va a cobrar en abundancia arriba del ring pero no afloja tira Bob mete el gancho cruza a la derecha intentando sobrevivir contra la esquina azul Colmenares se va a jugar la de Venezuela este parecía ser el momento de quiebre el acelere pisar el pedal miren la de Venezuela como está de vuelta ahí plantada en el centro trabajando con el gancho Bob comienza a trabajar el cuerpo Tutti parece inquebrantable Colmenares un orgullo digno de campeón a Marcelo si totalmente va la Tutti igual tiene buenos knockouts en cantidad Bob usted me dirá por supuesto 17 sobre 41 peleas es un número interesante para pesos chicos y mujeres además hay que tener en cuenta que aquí en Argentina las peleas de categoría chica hasta categoría grande se pelea con el mismo unsaje 10 unsas trabajando el cuerpo Bob cuando se va el séptimo se quiere plantar no llega Colmenares probaba el 1-2 Bob tira la de Venezuela llega abajo responde con la derecha larga la Tutti la campana las mini moscas de la asociación octavo sale con la derecha furiosa Colmenares se la juega con esas manos boleadas que no logran llegar sobre Bob a la Tóquilo de Venezuela descargó energía y va a buscar el batacazo avanza Colmenares se mueve Bob otra vez se la juega con la bomba al rostro de Bob Colmenares fuera de distancia peligrosa con la cabeza Roxana se lo marcó Sánchez Todavía no tiró Bob en el round Parates que en el primer nivel se pagan caro Marcelo si, si pero igual hoy tienen el atenuante del extremo calor que está haciendo aquí y en Zaire se acuerda en Zaire se hizo a las 4 de la mañana la pelea de Ali Foreman pero por supuesto hacía calor y cuando terminó cuando cayó Foreman empezó a llover a diluviar va Bob tocando con la derecha tenue Colmenares se la juega ahora sin embargo está siempre bien protegida Bob y se le despegó a la Tutti lo marcó la Tutti a quien vemos un poco ahogada creo que este es el momento del cambio del aire porque recordemos que en el round anterior presionó atacó buscó el knockout no lo encontró hizo muy poco en esta vuelta va Colmenares si pierde será vendiendo cara a la derrota mucho juego de piernas para Bob en este asalto optó por eso ah ascendente cruz de izquierda de Colmenares sin embargo responde también con el upper la Tutti quiero ver como cierra Tutti para mí está perdiendo la vuelta no puede ganar alguien que no tira quiere con la derecha no llega Bob se la juega con el impacto cruzado bien abierto Colmenares campana 9.73 la tarjeta de boxeo de primera en favor de Tutti noveno round va Bob buena derecha arriba cruzada de Colmenares Todavía no tira la Tutti yab, yab, yab tirada de Caracas va con 1-2 quiere cruzar la izquierda le tira la juventud encima Colmenares esa es la impresión que queda piensa, piensa y no tira la Tutti le quedó muy lejos boxísticamente la pelea a Colmenares no llega a ser un mismatch pero muy superior ahí metió un buen guantazo al rostro de Bob Colmenares que hasta el final va a seguir tirando esa impresión queda pero insisto Marcelo estas son las incógnitas que deja Bob en una pelea en la que es muy superior entiendo lo del calor pero dos rounds que no soltó manos ahí va con la derecha no llega sobre Colmenares el crédito siempre tiene que estar abierto para una boxeadora de la calidad de Bob sea que tenga Evelyn Bermúdez en frente o a Jessica Neri Plata que son las dos campeonas del mundo de esta división con Plata la pelea fue muy pareja yo creería que la habría ganado Bob pero se la dieron perdida y con Evelyn sería un choque de ensueño sobre todo para el boxeo vernáculo una pelea que tendría la difusión de Acuña Oliveras por ejemplo o Farías Oliveras va otra vez la de Venezuela retrocede Bob trabajando con la estocada abajo 15 segundos derecha de Bob cross de izquierda de Colmenares respirando por la boca hace rato Bob lindo gancho de Colmenares una buena mano de la de Venezuela que se la juega con el cross va a buscar la última quiere con la derecha cuando suena la campana tarjetas lo relata Tucho último round por ahora Bob tranquila y va a definir va la Tutti quiere con la derecha trabaja con cintura Colmenares la juega de cruz llega mejor Bob salió a meter el caol a Tutti allí va Bob otra vez llegando arriba lo pide la pelea obviamente y lo está tratando de hacer Bob allí va 1-2 impactando en el mentón de Colmenares sobrepasada por la cantidad y el ritmo de Bob que recargó pila dos asaltos y ahora va en el décimo tocando con el jab fuera de distancia a otro cambio la pelea de Colmenares retrocediendo la de Venezuela cross de izquierda de Bob mete la derecha la gente le pide que pegue a la Tutti que hace caso mete la derecha cierra con el cross de izquierda busca con el gancho Colmenares pero está lenta para rearmar la guardia 1-2-3-4 impactando de Bob allí va a la Tutti cuidado que regala cara a Colmenares tiene una defensa mala nula aguanta contra las hogas la envíe Bob no hay cuenta de pie allí va otra vez cruza a la derecha tira todo lo que tiene Bob pero aguanta parada Colmenares valiente como pocas izquierdazo de Bob y al suelo Colmenares llegó llegó la mano la que buscaba dice que no la de Venezuela pero el golpe fue claro puede seguir 37 segundos veremos si tiene tiempo la Tutti de meter la definición categórica el público se lo pide a la Tutti que empuja y va recupera la media va Bob mete la derecha cruza la izquierda resistiendo Colmenares va la venezolana si pierde se da yendo para adelante como empezó 10 segundos a ver si puede Bob 1-2 quiere con el ascendente Colmenares anticipaba con el jab la Tutti cuando se va la pelea se va el duelo suena la campana hicieron los 10 asaltos Jessica Yolanda Bob y Roxana María Colmenares tras 10 vueltas de combate el doctor Ángel Gorreri marcó 98-91 Héctor Miguel 189 Roberto Benítez 98-91 y la victoria en las tarjetas en decisión unánime y el cetrome latino femenino del peso mini mosca vacante que dan poder de la nueva campeona de Wilde en el municipio de Avellaneda en la zona sur de la provincia de Buenos Aires la sensacional y siempre vigente Jessica Tutti Pa La leyenda continúa Jessica Bob Señoras señores tomen asiento para que tomo consejos de primera